Muy bien, hoy estamos de fiesta patronal, el 25 de noviembre es el día de nuestra patrona Santa Catalina de Alejandría y estamos celebrando desde anoche y desde hace nueve días, ustedes saben que nosotros tenemos la tradición de hacer nueve días de misa, que es la novena, anoche hicimos una serenata para empezar el día 25 de nuestra santa y bueno y hoy estamos culminando, ahora por la tarde ya nuestra jornada, esta es la última misa que tenemos en honor a Santa Catalina y ahora en breve vamos a empezar una procesión acá por el barrio, para pedir bendición para nuestras familias para las situaciones que cada uno de los peregrinos hoy viene a presentarle a Dios por intermedio de esta gran santa ¿Qué podría aportar? ¿Cómo se estuvo transcurriendo la novena hasta este último día? ¿Cómo fue la participación de la gente? ¿Y qué sensaciones pudo tener? Yo las sensaciones que tuve fue de mucha alegría y también me inspiró mucho a rezar, a pedir por nuestro país por las situaciones que estamos viviendo como sociedad, como pueblo, como misiones también aquí también la gente sigue teniendo esa fe enraizada en la familia, siempre está pidiendo intercesión a algún santo que los santos son personas que han vivido en su tiempo, ¿no es cierto?, su modo de santidad tratando de seguir los valores evangélicos y bueno y eso se fue transmitiendo de generación en generación y hoy, fíjense, estamos en esta gran fiesta que todavía convoca a muchas personas hoy a la mañana tuvimos muchísima gente, la gente de tránsito también nos acompañó haciendo procesiones por la mañana, la misa, muchísima gente y ahora también así que muy contento, muy alegre, ¿no?, de estar acá y de participar de esta gran fiesta ¿Cómo es el proceso del recorrido? ¿A qué hora va a iniciar y a qué hora termina? ¿Y después hay una ceremonia final? Sí, ahora estamos por iniciar un recorrido que es una procesión por nuestro barrio ¿Sí? Hacemos acá Santa Catalina, Urquiza, La Valle y Leandro de Nealem Tenemos la misa a las 20 horas, así que los que nos están viendo, escuchando, están invitados